Ahí está la pared Que separa tu vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ya lo verás, mi querer Que volverás a ser mía No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía, nada más Mía, nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas No puedo mirarte No puedo mirarte No puedo besarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía, nada más Mía, nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas Ahí está la pared Ahí está la pared Mía, nada más Aquí está la pared